Y si hablamos de actividad intensa, también es la que propone UDGRA Filial Corrientes, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. María del Valle Valenzuela es nuestra entrevistada. Sí, muy especial. Y ahora, haciendo una agenda fija, tenemos la carrera de mozos y camareras. ¿Cómo surge toda esta iniciativa de esta carrera? Esta iniciativa surgió para poder premiar a los compañeros y compañeras que tienen esta actividad para nuestro día 2 de agosto, que es el Día de los Gastronómicos. Y de ahí se fue generando toda esta mística de la amistad, porque nosotros tenemos mucho del servir, de la amistad, del amigo, entonces la dejamos fija para el 20. Empezó hasta en Buenos Aires y después se fue replicando en alguna de las provincias y en Corrientes tiene mucho éxito. En Corrientes tiene mucho éxito, gracias al acompañamiento de todos nuestros afiliados. Y en Buenos Aires, si es en octubre, acordate que los ganadores de la carrera de mozos y camareras acá en Corrientes van y compiten a nivel nacional. ¿Premios en efectivo? Primer premio, 5.000 pesos. Segundo, 3.000. Tercero, 2.000. Y tenemos cuatro categorías. Además, ese mismo 20 de julio hubo otras actividades ahí en esa zona de Costanera Sur. Ese mismo día hicimos el concurso de pintura al aire libre, donde la temática este año es salvar al mundo. Tuvimos 70 chicos haciendo sus dibujitos, también hubieron premios para ellos, también sus dibujos compiten a nivel nacional. Y cerramos con una caminata por la igualdad de oportunidades que la hicimos con el Instituto Iplido. Peti, este es el premio de los gastronómicos, siempre se mueve mucho y tiene muchas actividades. Esta semana justamente hay una de ellas, compartimos esas imágenes. Sí, te cuento que hoy 22 también se da comienzo al curso de mozos y camareras. Se da en el Hotel de Turismo con un profesor que viene del Centro de Formadores a nivel nacional, Vicente Barroso. Para nosotros es un gran... es especial, esa es la verdad. Es especial porque este compañero tiene muchos premios a nivel internacional y está dando la capacitación en La Pacho, que es Hotel Casino Turismo. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? ¿Qué te quiero agregar? Que hoy también estamos dando un taller respecto del mes de la lactancia, donde tenemos a docentes de primerísima categoría, igual que profesionales, con la visita del viceintendente. Así que estamos más que orgullosos. Acordate que nuestro sindicato tiene el primer lactario sindical y para nosotros es un honor. Y después el aula móvil, que es del 15 de julio al 16 de agosto, todas las semanas, con una temática diferente, el turno mañana y tarde. ¡Gracias!